¡Hola! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Yo soy Jackie y voy a estar probando estos dos bonitos paquetes de marcadores con punta pincel. Unos son pastel, otros son metálicos, así que vamos a ver qué tal. Bueno, pues voy a empezar por los plumones metálicos y son los Bright Ideas. Yo los compré por Amazon y me costaron 382 pesos con 99 centavos, que es alrededor de 19 dólares. Me encantan porque a mí me gusta todo lo que pinta sobre papel negro, así que pues tenía que probarlo. Un detalle que me gustó mucho es que el color de los marcadores y el color que viene en la cajita es prácticamente el mismo. La primera impresión que me llevé cuando los tuve en mis manos es que se sienten de muy buena calidad. Tienen una punta bala por un lado y por el otro tienen una punta pincel que a mi parecer es de buena calidad. Pero mejor dejo de platicarles y vamos a hacer los gaches. Empecé los gaches por el papel negro porque es el que más me emociona, pero eso no significa que no podamos utilizarlo sobre papel blanco. Yo estoy trabajando sobre mis hojitas Bond de 75 gramos y claro que los colores se ven súper bonitos, aunque sí amigos, siempre con los metálicos me peleo con el rosa. Y miren, no se pasa absolutamente nada, así que yo creo que para apuntes están súper bien. Un factor importante a tomar en consideración es que cuando la tinta se seca por completo no mantiene un efecto totalmente metálico, sino que se ve un poquito opaco, pero pues ya esto es cuestión de gusto de cada persona. Ya puestas las hojas, la blanca contra la negra, la verdad es que los colores algunos sí se ven muy diferentes, pero ambos me gustan amigos, no puedo decirles que hay alguno que digo que que feo se ve o algo. Bueno, sí el rosa, no me encanta, pero pues eso ocurre en todos los rosas metálicos que he tenido. Y obvio, yo sé que tú te estás preguntando si estos marcadores sirven para lettering o no, y la respuesta es sí. Aunque en el empaque no dice que sean propiamente para caligrafía y hacer letras, pues sí es un uso que le podemos dar y yo sé que tú haces un lettering padre. Estos son los colorings de Marvy Uchida. Vienen 10 en el paquete. Y amigos, la primera vez que yo los vi, cuando me llegaron, dije, por favor, tíos, llévame contigo. Ahorita les voy a explicar por qué. Miren, dicen que son colores que se pueden combinar, que son para libros de colorear, que funcionan sobre papel, con sellos de goma y mucho más. La verdad es que la primera impresión que yo tuve es de no inventes, o sea, están súper, súper chiquitos, flaquitos. A mí me costaron 320 pesos con 33 centavos en Amazon, que son como 16 dólares más o menos. Y miren, es que están, o sea, súper delgaditos. Sí se sienten de buena calidad, pero no, no sé, es que ni siquiera el empaque me gustó. Después de haber visto los Bright Ideas, miren, o sea, los comparamos, y el de la izquierda es de los marcadores anteriores, de los metálicos, y el de la derecha es el Uchida. Su punta pincel es delgada, es firme, pero también a la vez bastante flexible, o sea, es fácil de controlar. A mí me gustó mucho, por eso los perdoné totalmente y aquí los dejo con los swatches. Como puedes ver, es una gama pastel, como te decía al principio, y también me encantó que no se pasa nada hacia el otro lado, así que estos también funcionan bien para apuntes. Voy a probarlos a ver si es cierto que funcionan con sellos, pero bueno, estos sellos que tengo en la mano no son sellos de goma, sino sellos de silicón. No dice que funcionen con este tipo de material, pero digo, pues uno es medio curioso, así que vamos a ver si podríamos darle ese uso o de plano mejor no. Lo que hay que hacer es pintar la superficie del sello con el color de marcador que queramos que vaya a quedar nuestro estampado, y pues eso fue lo que hice. La verdad es que se resbalaba medio extraño. Y ahora sí vamos a ponerlos sobre el papel a ver qué tal queda. Es importante, amigos, que hay veces que sí es necesario presionar, pero bueno, esto ya es cuestión de los sellos de cada persona. Y la realidad es que no, no quedan bien con este tipo de sellos, así que voy a hacerlo ahora sí con los correctos que son los de goma. Con estos no hay necesidad de presionar tanto porque la verdad es que no lo sé, pero los sellos quedan muy bien y miren la diferencia. Creo que quedó bastante decente en comparación de la anterior. Pero bueno, para probar si es verdad que se mezclan entre sí, voy a estar utilizando este sketchbook de Canson. Es de mix media de 300 gramos y pues voy a hacer aquí unas formillas como extrañas, como de gotas. Y pues sí, amigos, no se combinan muy bien sobre un papel, aunque sea de 75 gramos. Lo cierto es que como son marcadores que sueltan bastante tinta, entonces lo que va a suceder es que van a remojar bastante nuestro papel y por eso hay que hacerlo sobre papeles un poquito más gruesos. Y bueno, amigos, pues este es el resultado. La verdad es que sí se mezclan bien, puedes trabajar con capas y sí se llega a remojar también tantito el papel y claro que funcionan para leathering, aunque no lo diga en el empaque, también podemos darle ese uso. Bueno, amigos, pues por mi parte es todo. Espero este video les haya gustado, pero sobre todo pueda ser de utilidad para ustedes por si están pensando en comprar alguna de estas dos marcas de plumones. Nos vemos muy pronto en un próximo video probando alguna otra cosa bonita. Bye! Chau!